La pelota va para el Mamá Nismendi, la Mamá Nismendi que presionó por Fagunde, juegan corto ahora, mirá, escaparon de ahora Felipe Carvallo, lo dejaron en ridículo, se escapó Matías Santos que después también perdió de manera infantil, ahora la pelota se divide en la mitad de la cancha, la vuelve a ganar Torque, ojo con esta, sigue Torque muy cerca de nuestra área, ahora abren la cancha para Peña, Peña sube en bloque en tres cuartos de cancha, ahora polla atrás para Milesi, la tiene Milesi, Milesi juega ahora en cortada para Allende, cortó su nino, bien Matías, bien Canario colaborando en la marca, la pelota la tiene Jonathan Rodríguez, tira un envío largo buscando a Fagunde, la mata del pecho y quiere escapar, y de cabeza va el toro, y se quiere escapar del toro, y le pegó derecha, ¡GOL! 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 Colazo del toro fagundes el juvenil, demostrando sus dotes de goleador, un colazo de todos puntos de vista, un envío largo de Jonathan Rodríguez, Se la autogeneró toda, la paró de pecho en el aire Se la llevó de cabeza a pura potencia Con el toque oligüera de cerca Y de 25 metros, cuando tenía el toque en carrera de cerca Dijo yo le pego Y la agarró de empeine, pierna derecha de aire Para incrustarla en el ángulo superior derecho El arquero de Torque, goloso de Fagunde Ante la suspensión del Sigliotti Ante la lesión del Ramírez Tiene su chance y le está diciendo Al respeto y a toda la hinchada Casto y yo, señores Demen una ¡Venazo Nacional 1! Torque 0 Fagunde Toda de él ¡Nacional nomás! Y cuando Nacional había hecho los méritos De 27 minutos, ser superior Ser más incisivo, más profundo Trabajar el partido Aparece esta maravilla Otra vez el envío largo Le habían anticipado en las últimas dos Bien anticipado la saga de Torque Pero en esta la paró de pecho Y después metió un derechazo Contra el ángulo Un golazo de Fagunde Fue titular en la pretemporada Le trajeron al colo Le trajeron a Sigliotti Hoy tiene su oportunidad Y parece que está jugando para quedarse Viviste el gol con pasión tricolor Es más para achacar la línea que al árbitro María Azunino Rechaza la pelota que la vuelve a tener Torque Y va a salir del fondo La bolsa Y elegimos Óptica San Roque La pelota queda bollando Arismendi queda ahí No sé qué hacía Arismendi en la anterior jugada Queda bollando y bueno Y la termina empujando el mamá Arismendi Empata Torque que había avisado Estaba mejor que Nacional Y logra empatar al partido El ex Nacional Diego el mamá Arismendi Menchín Sí, Torque salió mejor Torque salió mejor en este segundo tiempo En estos primeros minutos Hay un error así En la defensa de Coelho Es decir que baja la pelota finalmente Así el 14 Ahí está el Pumita Rodríguez Le rebota en el pecho Y después llega Arismendi en el rebote No logra sacar la pelota Nacional Con superioridad numérica Chocan a Marichal y el Pumita Y Arismendi termina convirtiendo el gol Un gol que lo había anunciado Torque Lo habíamos dicho Estamos teniendo problemas En las pelotas que caen en el área El Pumita Nacional hizo un buen primer tiempo Pero estamos teniendo Cuando se van 14 en el segundo tiempo Un mal segundo tiempo Un pelotazo largo Y fallaron todos Coelho había hecho un buen partido En esta no logra rechazar El Pumas le pega en el pecho tampoco Marichal quiere cerrar tampoco Y Arismendi que había quedado bollando De la anterior jugada Como número 9 Como un 9 cuando juega el chaguero La termina ahí Tras el rebote Estaba vencido Roche Porque estaba gateando Empujándola Y empatando un partido Con un Nacional Que ya estaba sintiendo Los embates Sobre todo Allende Y un Nacional Que se viene quedando Menchi, ¿no? El partido ahora está empatado 1-1 Se van a venir dos cambios ¿Quién se viene el Nacional? Gonzalo Cuervo Voy contigo Se vienen dos variantes El Nacional Trazante Y Brian Locampo